Don Luis, vamos a tratar de hablar con él. Don Luis, estamos en vivo en este momento para Andina Aruro. ¿Cómo se siente con el tema de los jugadores? Bueno, nosotros estamos bien contentos de lo que está en nuestro equipo. Vamos a salir adelante. Los jugadores en este momento se encuentran viajando por su cuenta con la ayuda de Eduardo Quinteros. Ha sido también una propuesta por parte de Luás Carantesana. ¿Cómo se sienten ustedes? Ese es un sinvergüenza, les ha tomado el pelo nuevamente. Vamos a hacer las cosas nosotros bien. Lo que queremos es el apoyo de los jugadores. Vamos a salir adelante. Tuvimos las palabras de Don Luis Cosío. Aquí hay también hinchada que está pronunciándose, está apoyando a lo que es el plantel de San José. Les estuvieron escuchando hace algunos momentos. Hay personas que han asustado con barbijos. Lunes adquieren, nos los damos. Ustedes pueden. Vamos a lo que les encontramos. Vamos juntos. San José. 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 Mario. Mario, estamos en vivo en este momento. Para Andino Aruro, ¿será que nos puedes brindar algunas palabras? Claro, cómo no. Mario, esta mañana se realizaron pruebas PCR. Sí, desde esta mañana ya estamos realizando con todos los controles, creo que somos muy cuidadosos de esto, gracias también a la alcaldía, a la licenciada también Nogales que nos ha brindado también este apoyo, el CDD y nuestros doctores que siempre están pendientes de nosotros en lo que es el tema de salud para que nos sintamos bien, creo que es una de las primicias de que primero es la salud. Mario, también tuvieron propuestas por parte de Huáscar Antezana, ¿cómo se sienten al respecto después de la respuesta que tuvieron en la tarde? No, pues la verdad que como siempre, creo que nosotros lo primero que quisimos, creo que lo más importante para nosotros es el equipo, lo más importante para nosotros para el equipo, creo que nosotros lo único que queremos ahora de aquí adelante tal vez es jugar, es jugar, queremos demostrar eso, que siempre hemos pensado en el club, y tampoco en este momento, aunque no hayan dicho que no podemos ir a jugar, así que no podemos darnos ese lujo de que cualquier cosa le pueda pasar al equipo, le pueda pasar hasta un descenso y creo que eso es lo que menos queremos. Así que cuando fuimos a la tarde nuevamente nos fallaron, creo que si bien no es la primera y creo que nosotros en ese sentido también nos sentimos mal, pero nos sentimos más que tranquilos por eso, porque sabemos que primero está nuestro club y creo que ahora se demuestra con el apoyo de nuestras autoridades que tampoco nos van a dejar solos y tampoco tienen que dejar solos a su equipo ni a su gran San José, ¿no? ¿Se reunieron con Favol? Sí, hemos tenido una charla con Favol y como nos mencionaba Favol, creo que está el respaldo total hacia nosotros, que nos dijo que también nos presentemos, que cualquier cosa que pase o si juegan con juveniles, pues ya ellos ya tomaron una decisión o hicieron también un anuncio a la federación, ¿no? Como capitán, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes el ánimo de los jugadores? ¿Están decaídos? ¿Están deprimidos? ¿Te sienten ansiosos también por traer los tres puntos? Obviamente que sí, desde que se dijo que se reanudaría el torneo, creo que la alegría es inmensa de cada uno de los compañeros, la ilusión nuevamente volvió a suscitar, pero no queremos tampoco opacarlo, no queremos tampoco aplastarlo con estas clases extra futbolísticas que están pasando, así que primero está San José y nosotros nos debemos a nuestro club, ¿no? ¿Un mensaje que les des a los hinchas que se ven por Andina, Oruro? A todas nuestras hinchadas, como dije, creo que primero está nuestro club, así como ustedes están peleando por nuestro club, nosotros también desde dentro, en la parte futbolística, y Dios quiera que nos dejen jugar, Dios quiera que nos dejen jugar, creo que hasta el momento nosotros no hemos merecido dentro del campo de juego lo que, la posición que ha obtenido el club y más que todo, tratar de defenderlo, queremos que así también ellos lo hagan como lo están realizando hoy por hoy nuestras autoridades, ¿no? Muchas gracias, Mario, estuvimos escuchando las palabras del capitán del equipo, Mario Obando, está también acá don Waldo Quinteros, vamos a tratar de hablar con él. Licenciado Waldo, estamos en vivo en Andina, Oruro, ¿será que nos puede brindar algunas palabras? Claro que sí. Licenciado, ¿están viajando el día de hoy con el plantel de San José? Sí, estamos viajando con el primer equipo, yo creo que cualquier otro viaje, cualquier otro equipo ya es boicot, creo que hay ya algo planificado para querer perjudicar a Oruro, debemos tomar muy en cuenta, sí, hemos hablado con la federación, se han comprometido a dejar en un estatus quo ambas dirigencias, para esto estamos nosotros colaborando como gobernación, como municipio, para que nuestro primer equipo pueda jugar el día de mañana y pueda estar legalmente en el campo de juego, es lo que se puede mencionar de todos nuestros jugadores. ¿Nos podría mencionar o explicar el tema de los carnets? Si bien tal vez Huáscar Antezana maneja algunos, ¿se les ha dado la posibilidad de que ustedes también presenten carnets identidad allá? Hay la posibilidad, hemos pedido a la federación que nos dé fotocopias o duplicados de carnets, nos han aceptado, el señor Monge se ha comprometido a entregarnos el día de mañana, vamos a esperar aquello, caso contrario, estamos llevando toda la documentación necesaria, hay una lista Comet que ya nos han enviado donde muestran los jugadores habilitados, entonces vamos a respetar esa lista y también vamos a hacer respetar esa lista en el ingreso a los camarines del estadio allá en Villa Tunari. Creo que es una de las formas de identificar a los jugadores que están inscritos y habilitados legalmente. Has hablado con la federación boliviana, ¿qué pasaría si se presentan también los juveniles que entiendo están en Casa Federal? Hay jugadores que están habilitados, yo tengo una lista en mi poder, vamos a respetar esa lista para ingresar a camarines, ojalá, ojalá que no exista un boicot aparte de esto, porque ya sería contra los intereses del Club San José. Licenciado, además de planear o prepararse para el tema futbolístico, también tiene que prepararse para pelear y para defender los intereses de San José. Sí, yo creo que nuestras primeras autoridades han dado la cara el día de ayer con la federación, estamos nosotros como brazos operativos y informando cada paso que damos, estamos informando a nuestras autoridades con el respaldo de todo Ururo, yo creo que esto tiene que reconocer la federación. Esperamos tener una respuesta positiva el día jueves y así poder encarar los siguientes partidos sin ningún tipo de problemas como hasta ahora se están presentando. Llegando en Villa Tunare, para no tener sobresaltos, ¿vas a tener nuevo contacto con miembros de la Federación Boliviana? Estamos en contacto cada 15 o 20 minutos, la verdad que este tema es muy importante, la federación se ha comprometido a estar al margen de cualquier tema interno del Club San José, entonces nosotros estamos yendo con toda la legalidad, con el primer equipo, a buscar un resultado, no estamos yendo nosotros a pelear por ingresar a la cancha, hay una lista de jugadores que sale del sistema Comet, eso se tiene que respetar y nosotros en su momento también haremos respetar como la federación y como presidente de esta delegación. ¿Qué le dice el comunicado de la Federación Boliviana del Juego en el sentido de no inmiscuirse en temas internos del Club San José? Bueno, me parece algo lógico, la federación va a emitir una respuesta el día jueves, yo creo que los temas internos tienen que resolverse acá, si vemos la legalidad, esto ya debía resolverse desde el 27 de agosto, cuando se ha revocado un poder, no ha sido así, nuestras leyes nos amparan y bueno, estamos dentro de toda la legalidad acá en el departamento y en todo Bolivia. ¿El partido con el Tigre será con público o no? Esperemos que sí, hay ya un informe de sedes del 15% de cada tribuna para la Copa Simón Bolívar, Simón Bolívar, ojalá pase lo mismo con el Club San José, son temas ya íntegramente de la gobernación y de sedes, esperemos que para el día de lunes pues contemos con público y yo creo que vamos a apoyar a nuestro querido Club San José. Licenciado, hay personas nerviosas, están tal vez asustadas, tienen miedo de lo que pase con el plantel de San José, ¿qué les puede decir para que se calmen, para que se tranquilen? Que vengan, que nos apoyen, que peleemos todos juntos, creo que hay un solo objetivo, que San José continúe en la liga, y por supuesto que en Oruro se jueguen sus partidos de local. Gracias, licenciado. Tuvimos la presencia del licenciado Waldo Quintero, estamos en este momento en vivo para Andina Oruro, les estamos mostrando lo que es este acontecer deportivo, todo lo que son las imágenes, las personas que han venido a apoyar al plantel de San José, están saludando también a algunas personas a la página, a nuestra transmisión en vivo, les vamos mostrando todo este acontecer. Como ustedes escucharon, se tiene los protocolos de seguridad, se tiene planeado ir con toda la documentación, en caso de que no se les permita o no se les habilite los carnets, tienen la documentación, indica el licenciado Waldo Quintero para poder asistir a este partido en Villa Tunari. Recordarles que estamos en una transmisión en vivo y en directo para Andina Oruro. Estamos a la espera, al igual que ustedes, a que lleguen tal vez más jugadores, a que lleguen más autoridades, para mostrarles todo este acontecer deportivo, toda esta situación que mueve a los orureños, que nos ponen en un estado de confusión. Han viajado también los jugadores que estaban entrenando con Chini Mancilla, ellos han jugado, han tenido un percance justamente, han sido detenidos en capachos, nos indicaron que fueron detenidos en capachos, de que había un menor de edad. Sin embargo, ellos lograron avanzar, lograron avanzar, siguieron su camino. Así que el día de mañana seguramente se estarán presentando los problemas para el plantel de San José, para el licenciado Waldo Quinteros, para el señor Antezana, quienes tendrán que ver quiénes van a jugar. Y seguramente también estaremos atentos como orureños, como prensa deportiva, les estaremos mostrando todo lo que vaya a suceder. Por el momento esto es lo que les podemos mostrar, lo que la gente ha venido. Hay personas que están apoyando al plantel, a este primer plantel, están a la espera de que puedan partir. Gracias. 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 Gracias.